La marcha humana se trata de un desequilibrio inercial hacia adelante que gracias a un maduro control neuromotor y a una sincronización perfecta de los numerosos músculos que intervienen se realiza con un escaso consumo de energía. La actividad muscular durante la marcha es la mínima posible y ningún músculo de los miembros inferiores supera el 10% de su contracción máxima. Las contracciones de la marcha varían entre la contracción excéntrica que frena y controla las aceleraciones angulares de la articulación y la contracción concéntrica que inician los movimientos. Como ya habéis visto en temas anteriores la función de la articulación y de la musculatura del tobillo es asegurar el avance y la progresión del sujeto. De este modo los principales músculos que intervienen en la movilidad del tobillo son el tibial anterior y los gastronemios. Lo hacen de forma sinérgica. Cuando se produce el choque de talón el tobillo se encuentra en posición neutra. Con el contacto del talón en el suelo el pie cae lentamente hacia la flexión plantar gracias a la acción excéntrica del tibial anterior. Esta acción es la que se denomina rodamiento de talón o hellrocker. Una vez que se produce el contacto total del pie quien avanza es la tibia y es responsabilidad de los gastronemios frenar este avance contrayéndose de forma excéntrica. Esta acción se denomina rodamiento del tobillo o anklerocker. Esta contracción se invierte hacia concéntrica previa a la preoscilación cuando los gemelos se contraen de forma importante produciendo el impulso necesario para la oscilación y el avance del miembro levantando así el talón del suelo. Esta acción se llama rodamiento de los metas o forefootrocker. En ese mismo momento cuando el pie se eleva del suelo el tibial anterior se contrae de forma concéntrica asegurando la distancia de los dedos del pie con el suelo. Durante la oscilación media por la inercia y por la flexión de la cadera la distancia del pie al suelo es mayor por lo que se puede producir una pequeña desactivación del tibial anterior. Pero en la fase final debe volverse a contraer para asegurar el correcto choque de talón. A diferencia del tobillo la función de la rodilla es asegurar la estabilidad del miembro. De este modo el trabajo de los principales grupos musculares recto femoral, bastos y bíceps femoral se realiza en cocontracción. Durante el contacto inicial y la respuesta a la carga el cuádrices y los bastos trabajan en excéntrico manteniéndose en tensión con los bíceps para evitar la excesiva flexión de la rodilla. Deben coordinarse para facilitar una ligera flexión en la respuesta a la carga amortiguando el choque de talón y la transferencia de carga. La activación del recto femoral correspondiente a la fase de pre-oscilación y oscilación inicial se debe a su acción en la flexión de cadera. Durante la oscilación final el bíceps femoral se contrae frenando la inercia del miembro y asegurando la correcta posición de la rodilla al entrar en contacto con el suelo. Respecto a la musculatura implicada en la articulación de la cadera los glúteos sólo se contraen durante el apoyo. La función del glúteo mayor es llevar a la pelvis y a la unidad pasajero hacia adelante una vez realizado el choque de talón, es decir extiende la cadera hasta llevar el centro de masas a la vertical. El glúteo medio trabaja en contracción con el glúteo mayor y se mantiene durante toda la fase de apoyo monopodal para mantener la pelvis alineada en un plano frontal. El diósoas al igual que recto anterior se contrae en la fase de pre-oscilación y oscilación inicial realizando así la flexión de cadera necesaria para mantener el miembro inferior separado del suelo. Como hemos visto la actividad muscular más relevante sucedero ante el periodo de apoyo. La coactivación entre agonistas y antagonistas es breve en la marcha normal y se realiza especialmente en los instantes de transferencia de peso entre una pierna y otra donde la actividad asume la función de recepción y soporte del peso corporal aproximadamente del 0 al 30% del ciclo del paso. Durante este porcentaje del ciclo la musculatura trabaja principalmente de forma excéntrica desacelerando, transfiriendo y absorbiendo fuerzas e impactos. En la segunda mitad del periodo del apoyo del 30 al 60% del ciclo del paso, sin embargo, gracias a la contracción concéntrica del factor inicial se realiza la función de progresión y propulsión. Durante el periodo de oscilación la función de la musculatura es asegurar la correcta distancia del pie respecto al suelo y la adecuada posición para el contacto inicial.